Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube asociado a itorin.com. Hoy vamos a enseñaros a cómo hacer capturas de pantalla en nuestro Oppo A53. Para realizar capturas de pantalla en tu Oppo A53 es muy sencillo. Simplemente debemos desbloquear el móvil y debemos presionar tanto el botón de bajar volumen como el de bloquear a la vez, de esta manera. Así se realiza la captura de pantalla. Y aquí tenemos la captura. Si la presionamos nos viene a esta pantalla. Aquí podemos editar la foto, tanto recortarla como pintar en la misma foto, pixelar cualquier cosa que no queremos que vea a alguien y recortar un área que no sea un cuadrado. Por ejemplo, así. Le damos a OK y se guarda la foto en nuestra galería. Y aquí tenemos la foto que acabamos de hacer editada y la captura original. Ahora que ya puedes sacar capturas de pantalla en tu Oppo A53, no olvides darle like si te ha gustado, suscribirte y comentar. Además, también decirte que si quieres saber cómo funciona el día a día en una empresa de marketing digital, te dejamos tanto las tarjetitas de creativa como en la caja de la descripción los links en nuestras redes sociales. ¡Adiós!